El que llega y es muy alto y con su estatura salva porque venía con todo Gentry Reese y manda el balón al tiro de esquina y protege hacia su equipo, viene el tiro de esquina, se mueve de una vez Ahí está, ataca el equipo de Diano, se mete en el área, viene el disparo ¡Un desvío de gol! ¡Gol! ¡El Club Esporte Diano! ¡Gol! ¡De Díaz Aguilar! ¡Que sacó un zurdazo! ¡El balón que besa las rabas del Club Esporte Uruguay de Coronado! ¡Sobre nueve minutos en el tiempo de pintura azul! ¡Me parece que hubo un desvío! ¡El larguero Darryl Parker no pudo nada que hacer! ¡El diálogo 2, Uruguay 1!